Con el reconocimiento a instituciones, organismos y colectivos destacados, transcurrió el Acto Provincial por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio. La Brigada de la Frontera, la Empresa de Proyectos e Ingeniería Genedis y la Web Proyectos e Ingeniería del Minac, merecieron el Premio Provincial de Medio Ambiente por sus resultados alcanzados en materia de mitigación, adaptación a los efectos generados por el cambio climático y el cumplimiento de los indicadores técnicos. Es para nosotros un compromiso, un compromiso para seguir fortaleciendo esa integralidad en función de un desarrollo sostenible de nuestro territorio y el mejor desarrollo local de la provincia. Sin Contaminación por Plásticos es el eslogan que definió esta jornada iniciada el 9 de mayo y que se extenderá hasta el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. La campaña internacional está dirigida a la lucha contra los efectos adversos provocados por la contaminación de este material de un solo uso y hacia esta dirección se exponen todas sus actividades. En nuestro territorio estamos trabajando en dos vertientes. En primer lugar, la economía circular, la utilización del plástico por las diferentes formas de producción que existen en el territorio, el reuso concretamente de los plásticos, sea como fibra o sea como materia prima. Y en segundo lugar, por supuesto, elevar los elementos que tienen que ver con el procesamiento, que tienen que ver con la no acumulación en el medio ambiente, con el manejo de los plásticos hacia funciones de extender su vida o extenderlo como materia prima. Las nuevas generaciones, como garantía del desarrollo sostenible, también resultaron premiados en obras de concurso de carácter nacional. Evidencia de la estrategia de educación ambiental que se desarrolla en la más oriental de las provincias. Es sacar la estrategia ambiental de los grupos académicos, de los grupos administrativos y llevarla concretamente a las comunidades, llevarla a lo local, llevarla a los territorios, que tienen que ver con el manejo de todo, con la valorización de los ecosistemas, con reconocer, con diagnosticar los correctos usos, disminuir los impactos que tienen que ver con el punto de vista ambiental y crear una conciencia medioambientalista en la mayoría de nuestras comunidades. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y celebrado cada 5 de junio desde el año 1973, es esta celebración la plataforma global más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. Un compromiso con el futuro de nuestro planeta. Amanda Libera para este espacio informativo.